¿Tú no sabes jugar pelota, brother? ¿Qué tú eres? No, yo soy el jugador buena pelota. ¿A dónde tú juegas? El Centro Habana. ¿Centro Habana? ¿Quién es el pelotero mejor americano? Sammy Sosa. ¿Qué? Sammy Sosa. Enséñame, tú no es como... batea como Sammy Sosa, brother. ¿Que batea como Sammy Sosa? Sí, sí, enséñame, enséñame. ¿Cómo era ahora? Enséñame, enséñame. ¿Tú estás loco, brother? ¿Tú estás con un penco, brother? Mira, él se pone así, mira, se pone grande así, mira. Se pone así fuerte el tipo. Y cuando vean la pelota, se... Guacata. Así es Sammy Sosa. Enséñame. Bueno, él se pone así, mira.